Imagina que estas en un sitio como un camping o un sitio alejado donde no hay redes wifi y casi sin cobertura en el telefono, como conectamos el telefono de forma inalambrica a una smart tv para ver peliculas almacenadas en tu telefono, este pequeño tutorial tambien sirve si tienes conectado a la television un dispositivo fire tv stick o cualquier otro dispositivo similar y quieres conectarlo sin red wifi, aqui tengo una smart tv, un telefono y eso es todo lo que necesitamos, bueno tambien tengo un archivo de video que es el que voy a enviar a la television de forma inalambrica, la smart tv o el dispositivo fire tv no tiene conexion a internet ni red wifi cercana, que hacemos entonces? pues compartir la red wifi del telefono a la smart tv, da igual si tu telefono tiene una tarjeta sim o no porque para esto no necesitamos internet, en este xiaomi poco x3 la opcion de configurar punto de acceso portatil me permite seleccionar la banda wifi 2.4g o 5g, porque digo esto? porque hay algunas televisiones antiguas que no permiten conectar a la red 5g asi que si es tu caso selecciona la red 2.4g, asi que activamos el punto de acceso portatil y en los ajustes de la smart tv buscamos la red wifi que se llama poco x3 pro y nos conectamos con la contraseña de esa red, esperamos a que conecte y como veis puedo quitar y poner la red wifi desde el telefono y la television se conecta automaticamente al detectar esta red wifi, en el telefono debemos tener instalada la aplicacion web videocast, pasamos las ventanas estas que salen solamente en el primer inicio de la aplicacion y aqui en el simbolo que aparece aqui arriba a la derecha vamos a seleccionar el tipo de dispositivo al que queremos enviar los videos, si no lo tienes claro marca todos los dispositivos, en mi caso es una television LG con el sistema webOS, asi que lo marco y fijaos que al momento me aparece ya aqui la television, la selecciono y aqui me pregunta si quiero instalar web videocast en la television, esto es opcional si tienes problemas en la conexion instala web videocast, en mi caso no la voy a instalar y directamente ya me aparece conectado el telefono, ahora simplemente desde la opcion archivos del telefono puedo ver los videos que tengo almacenados y enviarlos a la television aqui aparece una advertencia si no quieres que la aplicacion la cierre android para optimizar el consumo de bateria, entra a los ajustes de la aplicacion y quita esta restriccion de esta forma la aplicacion no se cierra si esta en segundo plano, tambien incluso mas facilmente puedes enviar los videos desde la opcion enviar del propio video usando un explorador de archivos y elegimos web videocast que una vez que esta configurada la aplicacion detecta al momento la television, si lo que quieres es ver videos online en ese caso debemos evidentemente tener cobertura de datos de la tarjeta sim del telefono y buscar las paginas web que tengan videos como por ejemplo youtube, cuando estemos en la pagina del video pulsamos el simbolo de play aqui arriba marcamos la casilla emitir a traves del telefono y selecciono uno de estos enlaces que aparecen aqui abajo o por ejemplo este que esta en mp4, quito los subtitulos y se envia a la television evidentemente al ser un video de youtube estamos gastando los megas de nuestra tarifa de datos asi que cuidado de no excederte del paquete de gigas mensuales que tengas contratado, bueno pues nos vemos en el proximo video